Con relación a los hechos acontecidos en el municipio de Chilapa, la Fiscalía General del Estado informa que las personas reportadas presuntamente como secuestradas se encuentran en este momento en calidad de desaparecidos, privación ilegal de la libertad. De acuerdo con las primeras indagatorias, hasta el momento no se ha presentado ninguna comunicación de parte de los presuntos captores. Elementos de la Policía Ministerial, debo informarles, localizaron el vehículo en el que se transportaban las personas reportadas como desaparecidas. Tengo que ser muy claro, el secuestro no se da hasta que se pide un rescate, por lo que se desconoce el motivo de su desaparición. El nombre de las personas reportadas como desaparecidas son el empresario Cándido Núñez Hernández, su esposa Carmen Cervantes, sus dos hijos Aldo y Arturo, así como a un sobrino menor de edad. Eso es todo para informarles.